Vamos a comentar todos juntos este clip que os traigo del sábado de luz de Jorge Javier donde se mofa, se ríe junto a los colaboradores y el plató de José Antonio, el tío de Rocío Carrasco. Se ríe de José Antonio y se ríe de la marea azul. Le llama, como sabéis, la charca azul. Al final del clip lo vais a escuchar junto con Belén Rodríguez. Es lamentable lo que se consiente en televisión. Yo entiendo que en un programa de corazón se critique, se diga, pues, este ha estado con esta. Lo típico, lo que conocemos todos como la prensa del corazón. Pero esto es otra cosa. Esto es reírse de la gente, insultar a la gente, menospreciar a la gente y destruir imágenes públicas. A mí me parece lamentable. Si te gusta el vídeo y no estás suscrito, suscríbete con la campanita. Te dejo en la caja de comentarios mi canal secundario por si también quieres colaborar por ahí con una suscripción totalmente gratuita. Puedes comentar absolutamente lo que quieras, siempre con educación y respeto. Vamos a comentar junto a este clip porque es que es lamentable, ya os lo digo. Entonces él dijo que, claro, a la hora del caché, dijo no, no. Y además hizo una reflexión muy... Dice, yo tengo que cobrar el doble de Amador porque es el doble. Eso dijo. Vosotros habéis escuchado que de fondo se dice, eso dijo. Yo no recuerdo y dejadme en la caja de comentarios, por favor, muy importante. Yo vi la llamada de José Antonio a Monte Alto cuando intervino con Rocío Carrasco. Que ya os adelanto, pues que la verdad que el hombre no estuvo afortunado. Pero no por lo que decía, sino por cómo lo decía. No supo expresarse. Es muy difícil expresarte bien cuando te están cortando siete colaboradores en una llamada telefónica. Pero yo no recuerdo que José Antonio dijese nada de que su caché valía el doble que el de Amador Moedano porque él sabía el doble. Yo os lo prometo que no lo recuerdo. Si me decís en la caja de comentarios que sí, yo lo volveré a revisar, volveré a buscar los clips y lo volveré a mirar. Pero yo no recuerdo que José Antonio dijese que su caché valía el doble. Pero bueno, vamos a seguir porque es que esto es un no parar. Ya os digo que al final del clip se meten con la marea azul. Estad atentos porque ya os digo que esto no se va a ir a consentir en televisión. Pues eso no le va a gustar a Amador. Esto ya es los conocimientos. Y por cierto, a Antonio Rossi cada día yo lo siento mucho, pero me decepciona más. Sé que muchos lo tenéis como un periodista imparcial y todo lo que queráis. A mí no me gusta. Conocimientos al peso. ¿Cuánto sabes? El doble. Pues el doble de caja. A mí sí que me sorprendió y a mí sí que me sorprendió. Ya no solo lo desacertado que... Aquí viene la intervención de Rossi que en parte puedo estar de acuerdo con lo que dice, pero me parece que él no actúa igual. Y dejadme los comentarios. No actúa igual en el plató de ya son las 8 con Gloria Camila al lado que en el plató del Sábado Deluxe. ¿Por qué? Porque él sabe cuál es la llave y lo que tiene que decir para mantener esa silla y tener la llave que le abra los platos de televisión en Mediaset. Que es atacar a la familia Flores Moreno. Lo que pasa es que él lo hace con un tinte imparcial, de buen periodista, de que informo bien, de que... No. A mí por lo menos no me lo parece, vamos. Escuchad, atentos. No estuvo, sino el que se supone que lo tiene todo anotado, que va a responder cosa por cosa, tirando todo lo que ha dicho o parte de lo que ha dicho. Yo lo hemos escuchado diciendo lo que... Cosas que eran verdades, semiverdades y mentiras, ¿no? Entró para una tontería como lo de la Rota, que a nadie le importaba lo de la Rota en ese momento. No, no, entró para las Zetas de la Rota. Exacto, pero eso es lo de la Rota, es una cosa absurda. Y luego se... Yo puedo estar de acuerdo en la parte en la que dice que no supo expresarse bien, que entró para una cosa y habló por otra, o sea, que no siguió un orden. Puedo estar de acuerdo con Antonio Rossi. Pero lo que el hombre estaba expresando ahí, yo creo que era digno de escuchar. Dijo claramente que en la declaración de la Rota mintió porque le daba pena a su sobrina. Dijo otra serie de cosas, pero esta gente lo desvirtúa por las formas en como las dijo. Se agarran a eso, se agarran a que no ha sabido expresarse, se agarran a que se rían de él y se agarran sobre todo a lo difícil que es hablar en directo en una llamada telefónica en un plató lleno de personas que van contra ti. Antonio Rossi, yo... Déjame la opinión sobre Antonio Rossi porque la mía es que no me está gustando mucho, la verdad. Pero atentos a lo que van a decir ahora. ¿Querdas el suicido? Claro, terminó entonces. A mí me quedo digo, bueno, todo lo que tenía que... A Amador no le gustó por esa intervención, ¿eh? Bueno, y luego está María Patiño con sus dichos al revés, pues esta mujer es la veleta de esta persona, según lo tiran de las orejas y, bueno, acaba de decir una tontería de las suyas. ¿Qué podía haber sido mía? ¡Ay, qué hermoso! En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Sí, María Patiño, que sí. O sea, a lo mejor tiene muchas carencias el resto de la familia y él destaca con la mínima carencia que tenga. Bueno, lo dijo Rocio anoche que su madre lo tenía como... el que sabía, el que entendía de todo, el que... Pero es que ahora le quieren dejar como de tontito cuando este señor, en teoría, por lo que sabemos, ha llevado bastante bien la carrera de Rocio Jurado en temas económicos, en temas laborales, lo ha llevado bastante bien. Y yo creo que no le ha ido nada mal a Rocio Jurado. Por lo cual, no sé por qué intentan dejar de tontito constantemente a este hombre simplemente porque no se sepa expresar bien a través de un teléfono en un plato de televisión. O sea, a mí me parece intentar desprestigiar y dejar de tonto a una persona en un plato de televisión. Repito, esos son los valores que esparcen esta gente de la sociedad. Pero atentos que ahora viene el ataque a la marea azul, por supuesto, cómo no. La tiene siempre presente. El que había estudiado, en fin. Pero si lo tenía, sí, ¿no? Lo tenía. Sigue inconscienzándole así. Aunque le pongan luego el adjetivo que quiera la cuestión. Es que lo tenía la madre. O por lo menos le tenían estima. No, si te digo una cosa. Claro que lo tenían estima a Antonio Rossi porque hacía bien su trabajo. O por lo menos eso es lo que hemos visto durante todos estos años y en artículos que hemos leído y lo que decía Rocío Jurado. Entonces, claro, claro que lo tenía. Escucha lo que dice Jorge Javier. Te digo una cosa, Tino. Hay que hacer un repaso. Hay que hacer un repaso a la lista de dioses que tiene la charca. Sí, sí. Hay que hacer un repaso a los dioses que tiene la charca. Si os dais cuenta de la estrategia que han usado primero han estado dejando como de tontito a José Antonio pues mira, no se sabe expresar. Eso es verdad, no se supo expresar pero lo que tiene que decir el fondo de lo que iba a decir tenía razón. Pero bueno, quieren dejar de tontito de que no sabe, de que mira como habla de que no sabe expresarse para acto seguido decir pues que es un dios de la marea azul. Es decir, para dejar a la marea azul como de tontitos. Y ahora vais a escuchar a Belén Rodríguez que es la prueba de que es la intención que quieren dar al público. Entre el ex de Olga Moreno y José Antonio. José Antonio podría pertenecer perfectamente a la charca azul. José Antonio podría pertenecer perfectamente a la charca azul. Sabéis perfectamente el que vamos, no hace falta ser muy inteligente para ver la estrategia que han hecho. Es poner a una persona pues de tontita, de poco hábil hablando, de que es un poco retraído, o lo que sea, para acto seguido decir que es un dios de la charca azul. O sea, de la marea azul. Lo que pasa es que esta gente le dice la charca azul. Me gustaría saber dónde está la gran marea fucsia. Pero bueno, la charca azul. Y luego Belén Rodríguez dice José Antonio podría perfectamente formar parte de la marea azul. Eso lo que significa es que llaman tontos a la marea azul porque han querido dar una imagen de tontos de José Antonio. Es un constante en estos programas de televisión, el denigrar, insultar, faltar al respeto, saltarse la ley, pisotear los valores y los derechos de este país. Es un constante. Y lo curioso y lo que a mí me llama la atención es que nadie lo para. Pagan su multita correspondiente y a seguir denigrando. Increíble. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete con la campanita, si me haces el favor compártelo, es muy importante para el canal. Muchas gracias y un saludito.